El reloj marcaba las 5 de la mañana y en su domicilio particular ubicado en calle Pueyrredón, Federico Gustavo Martínez, uno de los hombres más reconocidos que dio la ciudad de recreo, emprendía su partida al reino celestial. Don Gustavo, o el Cachilo, como comúnmente todos acostumbraban a nombrarlo, tenía 84 años de edad. Fue docente y también fue directivo de la escuela número 280, fue funcionario municipal y fue un hombre a quien le apasionaban las letras y la poesía y comprometido con la sociedad de su pueblo natal hizo diferentes luchas sociales desde el punto de vista de las letras y desde el punto de vista de la poesía. El poeta recreíno fue homenajeado por el municipio de la ciudad de recreo, en el departamento La Paz, allá por el año 2010. Allí fue declarado el día de su cumpleaños como el día de la cultura recreína. Integrantes de una destacada familia del medio, el Cachilo, como comúnmente se lo llamaba, es abuelo de una actriz catamarqueña, Calu Rivero, quien actualmente trabaja en una ficción del canal Telefe en la capital federal en Buenos Aires. Don Gustavo falleció en su querido rancho, al cual le escribió diferentes tipos de versos. El lunes, en horas de la siesta, su cuerpo fue trasladado hasta el Salón de la Cultura Eduardo Pocho Lávaque, donde el pueblo y el gobierno de la ciudad de recreo le rindieron el homenaje y también la despedida. Fueron distintas personas las que hablaron y despidieron al poeta recreíno, al poeta catamarqueño. Se fue uno de los hombres más queridos de la ciudad de recreo. Se fue don Federico Gustavo Martínez a los 84 años de edad. Fue el 9 de mayo a las 5 de la mañana.